y malo que decía vamos a jugar a la seguramente sea el último día que suba este contenido vale porque no son míos las gafas entonces hay que devolverlas a su propietario pero aparte de devolverla por el propietario pues tampoco vamos a hacer mucho más en lo que viene siendo archivo el siguiente juego que me gustaría jugar la verdad sería sería el de el de walking dead que tiene muy buena pinta la verdad vamos aquí vamos a explorar y nos vamos a ir creo aquí que tenemos 0 16 vale porque éste ya lo teníamos completo nos faltaba aquí escanear el argentavis vale que podríamos ir a por el argentavis directamente vamos aquí y vamos a entrar vamos directamente a la que nos gusta vamos a ver si os miro por si acaso habláis en el chat vale vale eeeh perfecto El aviraptor se me ha escapado El aviraptor se me ha escapado El aviraptor se me ha escapado El aviraptor robando los huevos, o sea, aviraptor Mira, vamos rotos Ahí hay un tapo de esos Ahí hay un... Bueno, vamos poco a poco Vamos poco a poco A ver, porque aquí hay para tirar también de esta mierda A ver que sale Atrás Hostia, un Fiomia Hostia, es tochisimo tu, un Fiomia Hostia, hijo puta que soy esto malo Mira, mira, mira Ya, o sea, mágiles, eh Hostia, un Rex Hostia, un Rex Ahora se que sigue Ahora se que sigue Ahora se que sigue, pero Hostia, tío, lo que tome, tío Que es esta puta Que ya no ha salido lo que ha escaneado Lo que no ha escaneado Esto que es, tío No, no... No, no... No, 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 no... un poquito de... Yo os creo que la verdad tiene que ser para que se den las piernas. Pero bueno, ya lo iremos averiguando. Vamos a fijar un poquito. Esto es un metal. Esto es un metal del bueno. Para los putos. Una droja de droje. Una droja de droje. Lo iremos en andar. Vamos a ver el sapo este. ¿Puedo pasar de aquí o qué? No puedo pasar de aquí. Tengo que llamar la atención. Vale. Me falta un dinofadón. Vamos a coger unas roquitas. Aquí. Unas roquitas de allí. A ver si podemos atraer al... Unas rocas. O... O unas... Unas manzanas. O una manzana. No creo que sea. Unas manzanas. Unas manzanas. Unas manzanas. Unas manzanas. Unas manzanas. Unas manzanas. Ya verás como al final lo lanzo. Bueno. Lanzo de verdad el mando y lanzo... Todo. Hija de puta. Tío. ¿Dónde da? Hostia. Ha quedado una de estas. De hormigas. Ya venía a comérselo. Si se dejan de mover. A lo mejor. Si se dejan de mover. A lo mejor. Si se dejan de mover. Olderle. Voy a caer la botón. Mira esta. Hostia, que hay un tricer aquí. Pues salen los tricer, tío, así, con polas, tío, por ejemplo, me di un tricer a todo aberrantes. Si se están quitando estas mierdas, ahora al final me pego un piñazo por escanear estas mierdas, tío. Hija de puta. Me están tocando los cojones. Me están tocando los cojones, tío. A ver si me vas a quedar quieta, tío. No sé qué dan, ¿no? No puedo. Tiro una roca, tío, hijo de puta. Vamos a ver... Me puedo alejar un poco, tío. Me puedo alejar un poco. Me puedo alejar un poco, tío. Están mirando las putas mierdas esas tío ¿Qué pasa? ¿Sabes tío? Sí, 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 tío, las putas mosquitos me están rayando la cabeza tío, yo no sé cómo escanearlos, escanea todos, menos eso, a ver que hay una cosa que se ve aquí todo el rato, a ver si lo puedo quitar, aquí, vale, perfecto, vamos a ver tío, vamos a ver si los puedo escanear tío, porque yo creo que son los últimos bichos que me quedan por escanear de este mapa, si no le dan por el culo y vuelvo en otro momento. Bueno, vamos a ponerlo serio, ¿eh? Tío, de puta madre. Tengo que ver alguna movida. Aquí parece el de pilla, ¿eh? A ver si viene otro. Toma, venga, hijo de puta, toma, hijo de puta. Puto mosquito de los cojones, cabrón. Vale, vende. Vamos a ver. 15 y 16. ¿Qué es lo que me falta? Logiraptor. Vamos a entrar otra vez y el logiraptor ese escaneamos. Hombre, ahora es de día, por lo menos. Dajamas. La hará. Hijo de puta tío. Hijo de puta, no lo he pillao. No sé si lo habéis visto Lo guapo que está esto Que sale el Fiomia Tira las manzanas Sale el Fiomia a comerse uno Y viene el Diplo El Diropo A atacarle Y super pelea Y de repente flipas tú Lo que viene por ahí Se va por el Fiomia Vamos a ver si podemos escanear al Al este tío Al Opiraptor ¿Dónde está? ¿Ya los caneo? Sí, ya los caneo Vale Tengo 16 y 16 Perfecto No faltaría Ah, mira Se ha abierto más cositas Se ha abierto más Perfecto Pero de aquí No faltaría El Argentavisa Vamos a ir a por ello Por Argentavisa Ok Muchas gracias finalizador Vamos a ir por aquí Que no sé si saldrá Argentavis La Argentavis está allí ¿Vale? Y no sé si saldrá ¿Dónde está? Allí Vamos a la cosa Vamos a mirar todo el rato Al Argentavis Sin quitarle abajo ¿Vale? Para no perderla de vista De ahí hasta el vuelo Toma Te he pillado Guau Que mareo tuve Mira para arriba Casi me mato Vale Pues lo Lo tengo Tengo dos Cantavis Vale 15 de 15 Perfecto Nos vamos al Mountain Like 12 12 chavalotes Nada Vamos a ir a por ellos Vale Entonces estamos Otra vez en la montaña Pero se ve que esta vez Si me va a dejar Montarme Lo que viene siendo En el globo Así que Ni tan mal Sería yo que me tenía Que montar En el globito Vamos a aplicar un poco Ya que estamos aquí Esta piedrecita Ahora llevo Tendré que acercar más Precioso tío Este mapa El Mountain Like Este es precioso Aquí Oh mira Un creci Un creciosaurio A ver si lo puedo escanearlo Oh mira El abelisco azul tú Qué guapo tú Abelisco azul Vale Vale vamos a montarnos Como los tíos Son las putas agarraderas Tío De las gafas Que se ve fatal El juego Vamos compi Fuera Fuera compi No sé si tendré que dar A la abalanca Para bajar O para subir O no sé qué A ver No sé Vamos a intentar Estar a ganader Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, el plese? Ven, así que voy a dormir Estos se roban los hijos de puta, ¿no? Estos son los que te roban, ¿no? Hay otro que parece que puedo escanear Tío, tú, que me me arreo A ver, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ya hay otra cosa, ¿eh? A ver, está aquí al vacío ¿Qué hay, Hentú? Allí hay algo Puedo escanear ¿Qué son? Allí hay... Una tortuga ¿Puede ser una tortuga? Y un pachi Un pachi y la tortuga A lo mejor ahora puedo ir andando, ¿no? A lo mejor ahora puedo ir andando, ¿no? No, hijo de puta No, hijo de puta, cabrante Qué pequeñita, ¿no?, la carbonemis. Supuestamente las carbonemis son gigantes. Son mucho más grandes que esto. Bueno, a lo mejor es una carbonemis de rap, ¿verdad? Aquí en el juego se lo pintan como si fuera eso. Pachi, yo creo que sí, que más o menos el pachi es así. A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero más o menos. A ver. Quede por aquí, cristales, ahí en esa roca me la llevo yo. Por aquí. Chito, qué poquito más va. No hay nada más, ¿no? Vale, perfecto. Hostia, un té de celino. Un té de celino que lleva. Bueno, tío, escaneado al lado, que se va a ir. Tere de celino, ¿eh? Sí, señor. Tere de celino, flipas, ¿eh? Tere de celino. 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 es super pequeño eh los telicinos miden por lo menos yo que se que decirte miden aqui su puta madre miden miden un megaloceros y 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 vamos a revisar esto un poco 13 de 13 9 de 9 15 de 15 6 de 16 16 12 de 12 este no me sé porque me sale 6 de 12 y a diario nada debo entrarlo eh si le doy a enter y como es un dlc no iba a sacrarme ah no estoy en el aviario eh en el aviario eh vale entonces lo otro lo mejor a lo mejor lo que tenía que sacar algo más eh vale aquí tengo bien un quetzal chaval un quetzal ni más ni menos vale vale tengo a este guapo tío el deathfall flipas flipas al deathfall con tirón es eso es rato de que se lo coman bueno bueno muy bien como corre el el mierdas este tu hija puta se me ha ido mierdas ese se me ha ido lo que pasa es que no puedo escanear la vallinimus oh tío ah compi rare a es un compi pero es raro es tu madre ah 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 Ah, mira, hay un huevo que puedes canear ¿Eso, tío? Me lo he quitado, tío, me lo he quitado Hostia, astropeura Astropeura, tú, gigante, ¿no? Lo siguiente Canteo, tú Qué guapo, qué guapo Vamos a ver ese tercerino, elicino No, 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 no No puedo abrirlo de ninguna manera, aquí lo chico, no se mueve el huevo ese, casi mejor empezar, que a ver, porque así escaneo ya de paso el que se me ha pasado, de 12 es justo, falta el que se me ha pasado, pero no me ocurre como si me fuera el pílico ese que la acaricias, sube de nivel a la gentuza. Voy a bajar para abajo. Que no me deja, tío. Mira el hijo puta como pobre. Su puta madre, no me ha escapado a él. Yo fue un A, pero Dactyl, eh. Me ha vuelto a escapar, tío. Voy a bichar algo a ese tío. No sé si es pegarle aquí arriba, no, yo creo que tengo que bajar abajo a saco y lo escaneo ahí, a ver si lo puedo escanear rápidamente. Venga, listro saurio. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo, gente. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo. Ja, dimos. Falta. Falta este, me untan y lo tengo. Y este me faltaría, me faltarían 6 puntitos en este. Es este No sabía que me...